Bienvenidos a mi canal de cocina, como pueden ver estamos en Tarapoto, en la selva peruana y en estos momentos nos dirigimos al distrito de Xanau, perteneciente a la provincia de Lamas, departamento de San Martín. Vamos a visitar a un tío que tiene su fundo cerca al río Mayo y allí prepararemos una comida típica de la región. Utilizaremos un pescado entero de río, lo envolveremos en hojas de bijao con un relleno de verduritas, luego sabrán de qué comida estoy hablando. Tiene un nombre muy peculiar. Pueden ver, ya llegamos al fondo. Tiene una gran variedad de frutos y animalitos. En otro video les estaré mostrando. También pueden ver aquí este arbusto de limones. Vamos a cosechar unos cuantos. Es uno de los ingredientes que utilizaremos para la preparación de nuestra comida. ¡Qué hermosos limones! Son grandes y súper jugosos. También cosecharemos estas hojas de bijao. Estas hojas nos servirán para envolver el pescado. También necesitaremos cintas para amarrar las hojas. Y encontramos una que es natural. Lo para amarrar los juanes. Estas salen del tallo del plátano, así como pueden ver aquí. Cuando se secan, se ponen duras y muy resistentes. ¡Hola amigos de mi canal de cocina! El día de hoy estoy en el departamento de San Martín, en Chanao, en uno de los fundos de uno de mis tíos. Mi tío Miliciares Grandes, aquí le agradezco mucho su acogida. Y el día de hoy les quiero enseñar a preparar un rico plato típico de acá de la selva feruana. Vamos a preparar un plato típico de acá de la selva feruana. Vamos a preparar un plato típico de acá de la selva feruana. Patarashka. Utilizaremos dos pescados. Estos son de río. Se llaman sábalo. Tienen poca espina. También le haremos estos pequeños cortes diagonales. Le agregamos un poco de sal y un poco de limón. También utilizaremos estos ajís. Estos ajís son conocidos como ají dulce. No son picosos, pero sí tiene un agradable sabor. También utilizaremos cebolla china. Utilizaremos una cebolla grande. Utilizaremos estos tomatitos cherry. Utilizaremos el jugo de uno o dos limones. Culantro picadito. Utilizaremos sal. Tres dientes de ajo picados. Aquí pueden ver las hojitas de Bihau que ya están limpias. Y por último, estas cintas para amarrar las hojas de Bihau. Comenzamos picando el tomatito cherry. Vamos a quitarle las pepitas. También picamos el ají dulce. Si no tuvieran ají dulce, pueden utilizar el ají pimentón. Que también el gusto, el sabor es muy parecido a este ajícito. También le quitamos las pepas. Picamos el culantro. Picamos la cebolla. Vamos a sazonar el pescado con el jugo de un limón y un poco de sal. ¡Suscríbete! 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 Lo reservamos por unos instantes. Tenemos toda nuestra verdurita picada. Ahora lo vamos a mezclar muy bien. Ahora sí, procedemos a rellenar nuestro pescado. Le pasamos también el ajo por todos lados. ¡Suscríbete! 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 lo siguiente que vamos a hacer es envolver nuestro pescado vamos a coger tres hojas de bijao y lo vamos a poner así de esta forma como lo ven aquí ponemos el pescado ahora sí vamos a envolver nuestro pescado ahora sí terminamos de envolver nuestro pescado y los llevamos directamente a la brasa dejamos a que se cocine 15 minutos por cada lado transcurrido 30 minutos nuestra patarashka ya está listo para ser servido ahora la parte más rica del vídeo vamos a probar nuestro pescadito nuestra patarashka miren cómo está bien doradito en la parte de abajo esta preparación es ideal si estás a dieta es cero grasa y es súper agradable te invito a que lo prepares y bien amigos eso sería todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo yo me despido de todos ustedes y nos vemos en una próxima edición y y y Gracias.